Vamos inmediatamente, a propósito de lugar, te conversamos con un hincha, y a propósito vamos a seguir inmediatamente con Gianfranco Castellanos, capitán del conjunto de la franja. Hola Gianfranco, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, Gianfranco, ¿cómo están ustedes? Hoy tengo la novedad de que trabajaron en el Torres Belón, ¿no? En un estadio emblemático para el conjunto, para el equipo ugartino, ¿no? Sí, 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 hoy hicimos el último entrenamiento para mañana acá en el Torres Belón, tranquilo, ya preparando el partido para mañana. Sí, pues, a ver, ha pasado, digamos, lo más complicado, pero ugarte sigue, ¿no? El tema económico siempre sigue siendo complicado, a pesar de que había una pequeña solución. Ojalá que la población sepa respaldar a ese grupo, ¿no? Sí, Jesús, más que todo eso, puesto que mañana estamos esperando que la población se acuerde, puesto que en realidad estamos esperando un porcentaje más de la dirigencia, pues, ¿no? Porque todavía no se cumple de todo, entonces hemos quedado que mañana, después del partido, van a cumplirnos con otro porcentaje más, ya que todavía siguen las deudas, ¿no? Sí, pues, pero a pesar de eso, ustedes siguen, a ver, totalmente identificados y han continuado trabajando para conseguir el resultado positivo, que es el que esperamos todos, ¿no? No, sí, sí, eso es verdad, que mañana nosotros estamos, este, somos muy conscientes de que el partido es de seis puntos contra un rival directo que ya fue a Bamba, y creo que mañana ganando nos metemos de lleno al pelotón de arriba, ¿no? Claro, ahora, ¿cómo has visto la llegada? Tú lo conocías, ¿no? Ya a Ronnie Rebollar, ¿cómo has sentido estos días de trabajo con él? Él también es un hombre identificado totalmente con el equipo de la franja, ¿no? Sí, con Ronnie yo ya he trabajado ahí hace unos años en la Universidad de Huánuco, y la verdad, soy muy contenta del trabajo que hace y sé que ha venido a sumar. Claro, claro, la respuesta de tus compañeros ha mejorado, digo, en lo anímico tal vez, porque eso también te saca, quieraslo o no, cuando los problemas se dan, uno no está concentrado al cien por ciento, ¿no? En el equipo. Sí, Jesús, justo conversábamos con los muchachos que venimos trabajando bien, estamos preparados, de verdad, en realidad, hace tiempo que no nos estábamos trabajando, entonces creo que el grupo está ilusionado, pues, ¿no? Con esta segunda etapa, estamos ahí, creo que podemos pelear palmo a palmo contra cualquiera, ¿no? Y esa es la idea. Sí, se viene una seguidilla, no seguidilla, se vienen partidos de manera seguida, pero se vienen con rivales que están en la parte alta de la tabla, ¿no? Empezando desde el día de mañana, ¿no? Sí, como te digo, estos partidos son directos, son directos, creo que más que ganarlos, le quitas a ellos, entonces nosotros estamos conscientes de eso, y menos mal que, bueno, en esta segunda ronda vienen los que están arriba, ¿no? Viene ahora Yacua, luego vienen Comerciantes, UDH, entonces creo que son nueve puntos vitales para nosotros. Lo tuyo es tratar de mantener siempre la valla en cero, ¿no? Valla atajadas que tuviste la fecha anterior, gran parte de este partido, y te lo decimos públicamente, ¿no? Del resultado que se consiguió, es mérito tuyo, obviamente también de tus compañeros, ¿no? Pero ahí estuviste en el momento oportuno, ¿no? Sí, Jesús, la verdad, yo me siento contento por el año que vengo haciendo, la verdad que me siento contento de apoyar al equipo de la manera que pueda, pero creo que es un trabajo en grupo, ¿no? Yo creo que mañana es importante ganar el arco en cero, ¿sí? Pero más importante es ganar, más importante es ganar, tener esos tres puntos acá para ir con otros ánimos a Lima, ¿no? Pero ahora creo que el equipo lo ve de otra manera, ¿no? Estos trece partidos, partido a partido, mañana es la primera final. Claro, está bien, y esperemos que sea la primera victoria también de estas finales que se avecinan. ¿Has llamado el mensaje, como siempre, al aficionado, al público, para que compre sus entradas y con ello apoyen de manera directa a esta institución? Sí, Jesús, mañana esperamos a toda la gente de Puno que nos viene apoyando, pero necesitamos más de ellos para sacar adelante al equipo, al grupo, que merece muchas cosas buenas, ¿no? Merece muchas cosas bonitas para que sigamos peleando, ¿no? Para que sigamos palmo a palmo en este campeonato. Claro, a propósito, me preguntan ahí en las redes, ¿ha llegado alguien para competirte el puesto, Gianfranco? Todavía, 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 me hizo Renzo hasta que me entrenan más, así que nada, tengo que entrenarme fuerte para estar preparado en todos los partidos y, bueno, esperar que venga alguien para competir, ¿no? Claro, claro, perfecto. Muchísimas gracias, Gianfranco, a descansar merecidamente, luego del trabajo que han tenido el día de hoy duro, y que mañana, ¿no?, la población pueda disfrutar de un triunfo. Gracias, Jesús, eso esperamos todos, estamos confiados de que mañana va a ser un gran día para el equipo, para seguir remontando y seguir peleando. Un abrazo para todos. Perfecto.